¡Bien! ¡Bien ahí esos gurises! ¡Muy bien esos consejos! ¡Excelente! Lo que pasa es que los chicos están aprendiendo cómo es esto de cuidar nuestra salud. Y me parece muy bien, porque esos son buenos hábitos. ¿O qué son si no los buenos hábitos? ¿Eh? Todas las cosas que podemos hacer cotidianamente para cuidar nuestra salud. Por ejemplo, el lavado de las manos correctamente, de un lado, del otro, dedo por dedo, en los pliegues, ¿sí? Hasta la muñeca. ¿Cuando tengo que toser, en dónde toso? En el pliegue del codo. Y si voy caminando por la calle, por la vía pública, mantengo una distancia adecuada, metro y medio por lo menos, ¿sí? Así que ahora que ya hemos repasado todo, me voy a tomar unos mates con mi mate. Este es mi mate exclusivo. No voy a compartir con nadie. ¿Por qué? Porque la bombilla es individual. Ahora les voy a explicar por qué no se comparte el mate. Bueno, en realidad no vamos a compartir ahora, en época de pandemia. Porque ¿qué es el mate para el entrerriano si no es el momento de compartir? Es más, les traje, para compartir justamente con ustedes, una historia. La leyenda del mate y la luna. Que dice más o menos así. Estaba una vez el mate tomándose un baño de luna. Bueno, no me acuerdo bien, pero ¿qué les parece si mejor vemos este video en donde está explicado exactamente cómo es la leyenda del mate y la luna y encima está contado con lengua de señas? ¿Lo vemos? Les voy a contar una historia guananí. Se trata de una luna. Este es su seña personal y su nombre es Yasi. Todas las noches Yasi miraba a la tierra. Miraba sus árboles, sus ríos. Miraba a la tierra pero desde lejos. Y todas las noches así miraba y miraba. No podía dejar de mirarla. Como si fuera la primera vez que la veía. Las nubes le contaban que ellas ya habían ido a ver a la tierra. Que ya la conocían. Y que ahí había muchos animales, había muchas flores, plantas. ¡Qué hermoso ese lugar! Que había muchos ríos, sapitos, el canto de los pájaros. Muchas cosas había ahí. ¡Qué interesante sería ir ahí! Yo quiero ir, dice Yasi. Me acompañás, le dice a la nube. Esta era su seña personal y su nombre era Araí. Entonces van las dos a pedirle al sol. El sol, esta era su seña personal y su nombre fue Araí. Van y le piden que querían llegar a la tierra, querían ir a la tierra. Entonces por ahí le dicen, bueno, sí, pero con esta condición. Ustedes dos van a ir a la tierra, sí. Pero ahí hay muchos peligros. Por eso ustedes dos van a ser invisibles. Entonces vayan. Un día, Yasi y Araí llegan a la tierra. Cuando llegan no podían creer lo que veían. Tantas cosas hermosas. Antes la veían lejos, pero ahora estaban cerca. Estaban ahí. Cada cosa que veía quedaban asombradas. No, no podían creer la belleza que había. ¿Qué es una telaraña? ¿Y esto? El agua. ¡Uy! ¡Qué frío que está el agua! ¡El río! ¡La tierra roja! ¿Qué es esto? Caminando y caminando, atraídas por tanta belleza de la tierra. Las dos no se daban cuenta que atrás venía un yaguareté siguiéndolas. ¡Hambriento! Empieza a correr y salta y en ese momento una flecha lo atraviesa. Él cae al piso muerto y aparece un joven guaraní. Y se dirige hacia donde está el animal. Pero no se da cuenta que había salvado a las dos porque ellas eran invisibles. Entonces toma el animal y sigue caminando. Ya cansado, cansado. Busca algún lugar para descansar. Ve un árbol y una hermosa sombra y se sienta a descansar y se duerme. Empieza a soñar. Y en ese sueño se encuentra con Araí y Yacyl. Las dos vestidas de blanco. Y Yacyl le dice, ¿qué te podemos dar para agradecerte? Mira, cuando vos vayas llegando a tu casa, ahí vas a ver un árbol. Bueno, de ese árbol vas a sacar las hojas, las vas a poner en un recipiente y vas a tomar mate. Y vas a compartir. Eso tiene un significado muy profundo. Y el joven se despierta, se levanta, toma el animal y sigue caminando. Cuando va llegando a su casa, ve que había un árbol, el mismo que le habían dicho. Entonces deja al animal, va, busca una calabaza, saca las hojas del árbol, los pone adentro, las pica. Busca una cañita, parecía una bombilla, le agrega agua y toma el mate. Y las personas lo miraban y decían, ¡qué raro! Y empieza a compartir tal cual como le habían dicho. Y así surge la historia del mate, que tiene un significado muy especial. Significa la amistad y la paz. Y es el regalo que la luna le dio al hombre, para que pudieran ir compartiendo y cada vez fueran más los que tomaran el mate. Y así compartir. ¡Qué buena que estuvo la historia de la luna y el mate! ¿Qué les pareció? Además, se dieron cuenta que se puede aprender también de las historias ahí en casa. ¿Qué aprendieron acerca de eso? Yo aprendí, por ejemplo, lo importante que es compartir, que hay que ser agradecido, que en la tierra, así como es de hermosa, también esconde un montón de peligros. A mí la verdad me encantó. Y me gustó esta enseñanza de cómo llega el mate a nuestras manos, la yerba mate. Que es un poco esto de compartir entre todos. Pero ahora, me gustaría que empecemos a mover un poquitito el cuerpo. ¿Qué les parece si nos ponemos a hacer un poco de gimnasia entre todos? A ver qué nos proponen los profes. A ver ahí. Uno, dos, tres. Arrancamos tercer grado. Tres tiros para arriba. Tres. Muy bien. Tronquito. 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 Puede ser un rol también el que se anima. Paso a la silla caminando por arriba. Caminando Agustín. Salto. Por debajo de la silla paso. Haciendo cuadripedia. Salto el palo de escoba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Doy la vuelta. Salto como un canguro. Muy bien. Zigzag. Corriendo. Corriendo un zigzag. Muy bien. Tomo la cuchara con la pelotita. Y la llevo sin que se me caiga. La dejo en el piso. Muy bien. Voy y trato de enfocar en el tarro. Muy bien. Muy bien.